Yo no la secuestré, ella a mí me llamó, me dijo espérame ahí frente al bote, yo le dije, está bien, yo estoy saliendo de trabajar, me dice, ya está bien, yo, tú puedes venir así mismo, o sea, cuando saliendo de trabajar, yo le dije, está bien, yo caigo en un abrigo, que como yo trabajo, porque yo soy soldador, yo voy con mi abrigo, yo llevo mi capucho a puerta, donde que yo me paro, yo agajo mi capucho, llamo a la muchacha y le digo, ya yo estoy aquí, ella me dice, está bien, yo voy ahora, cuando ella llega, me dice, espérame, dame dos minutos, que yo voy a recoger una basura, y si tú quieres hacer algo, véalo, y vuelve de una vez, yo le digo, está bien, pues déjame yo bajar la bomba, y echarle una gasolina, que tenemos que echar, yo le digo, está bien, yo vuelvo de una vez, bajo a la bomba de gasolina, que está un poco más para abajo, y echamos la gasolina, y me devuelvo, y vuelvo y la llamo, le digo, ya yo estoy aquí, se dice, ya pues está bien, y vengo, cuando ella viene, se monta, y le digo yo, ¿dónde vamos? me dice ella, no, para tu casa, digo yo, pues vamos, porque ella a mí me había dicho que tenía 18 años, no 13. Yo pensé que era un secuestro, porque él andaba encapuchado, él andaba de una forma mal, como andan los delincuentes, no andaba de una forma como un agente normal, y como la niña del lado me dijo, se la llevaron dos hombres en un motor, y yo no tenía conocimiento de que ella estaba en algo con él, yo procedí aquí, ya venía aquí. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija cumplió 13 años, hace como un par de meses. ¿Tú conoces a la persona que se la llevó? No, yo no conozco a ese muchacho. ¿Ella nunca te había conversado de él? No, nada, nada, porque yo hasta le había quitado el celular, le había quitado dos cosas de las redes, porque ella no me avanza. ¿Qué edad tiene tu hija?